Hola, ¿qué tal? Hoy quería contarles de las cinco bandas o las cinco canciones que más me influenciaron. La primera banda vendría a ser Tokio Hotel. Yo viví siete años en Alemania. En esa época Tokio Hotel explotó. Hasta que un día Viva pasó la canción Schrei en vivo. Estaban tocando ahí y estaba Tom Cowlitz, que es el guitarrista, con su Gibson Les Paul. Estaba re fachero y re copado con la guitarra y dije, no, por eso me enganché también con Tokio Hotel. Esa es la primera banda y una de las bandas que me llevó también a querer tocar la guitarra. El segundo artista vendría a ser Abril Avin. Obviamente me encanta Abril Avin, pero me encantaba la banda que tenía. En el video compliqué toda la onda, en skate, me parecía muy, muy, muy copado. Y justo en esa tanda de MTV pasaron el tercer artista que voy a nombrar. Sam 41, Fat Lip. Toda la onda, me encantó como tocaban, como bailaban, las fiestas, como se vestían. Y Blink 182, What's My Age Again. Me cagué de risa cuando corren desnudos creo por Los Ángeles. Los amo a todos. Creo que fue una tarde donde vi esos tres artistas y dije, no, listo, voy a hacer eso. Bueno, la cuarta banda que voy a mencionar es Guns N' Roses y la canción es Welcome to the Jungle. Porque mi mamá le regaló a mi papá un CD de los grandes éxitos de Guns N' Roses. Y lo escuchaba siempre en el auto, siempre que me pasaba a buscar por el colegio. Obviamente me encantó Slash y su Gibson Les Paul también, me voló la cabeza. Pero me encantó la batería y dije, voy a tocar la batería también. La quinta y última artista, mejor dicho, es John Mayer. Estaba en el auto con mi tío y puso John Mayer y puso White Georgia. Taran, 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 taran. Me encantó. Y así es como también me enganché con algo más acústico, algo más tranquilo. Así que nada, esos son los cinco artistas, las cinco canciones, mejor dicho, seis canciones, que me influenciaron, que me llevaron a ser artista. Abajo les dejo el link de Spotify. Y también comenten y, no sé, díganme las bandas que a ustedes les gustaron, las bandas que a ustedes les llevaron a tocar la guitarra, componer. Bueno, muchas gracias por escuchar y nos vemos.